Cintia Fernández reapareció en el 13 para dar una inesperada noticia. La modelo reveló en socios del espectáculo cómo llegó a su triunfal presente. Emprendedora, influencer, artista, panelista, figura pública, pero por sobre todas las cosas, una madre todoterreno. Nadie puede negar que Cintia Fernández no para ni un segundo y su agenda no conoce de las pausas y espacios vacíos. Si bien la modelo se encuentra alejada de la televisión, Cintia Fernández sigue trabajando en redes, pero esta mañana se la pudo ver nuevamente en el 13 donde habló en socios del espectáculo y reveló una impactante novedad sobre su situación con su exesposo, Matías de Federico. En el programa de Rodrigo Lusici y Adrián Payaras, Cintia Fernández confesó que han cesado los conflictos legales con el padre de sus hijas. Finalmente llegamos a un acuerdo. Falta que se omolo, pero están las firmas y las voluntades de ambas partes. Está bueno contarlo, no sé qué fue lo que pasó pero por suerte, sentó cabeza, afirmó. La expanelista de Nosotros a la mañana comentó cómo fue que se dio el giro legal con de Federico luego de ocho años de lucha. Pudo entrar en razón con esta propuesta que llevaron a cabo los abogados. Él me cedió su parte de la casa en concepto de la deuda que tenía y de la que se viene, porque no va a poder pagarla. Se calcula un estimado y luego, le daré la diferencia, relató. Lejos de las polémicas, hoy Cintia Fernández puede decir que las cosas con el exfutbolista cambiaron para bien, hasta incluso manifestó una transformación en la actitud entre los dos. En la nota al programa de Chimentos del 13, la bailarina contó que decidió modificar ciertas posturas y distancias que había puesto con él para una mejor convivencia con las niñas. Yo antes no lo dejaba ir a los actos escolares de mis hijas porque si yo me hago cargo sola de la educación, pago todo y él va después para subir la foto a Instagram, me parecía injusto. Ahora, si él cumple con su parte, me parece bien que vaya. El otro día me pidió si podía ir al acto del primer día y le dije que sí, pero se terminó suspendiendo por el clima, declaró Cintia con sinceridad.